El libro, en la página 151, la palabra en el libro de los hechos, vamos a estar estudiando la importancia que tiene la palabra y que la iglesia de hoy no le da. Pero antes de eso, yo quiero darles aquí una cosita bien importante. Ustedes saben que el día en el santo es un día que nos celebran alrededor del mundo como el día de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese invento, que se inventaron porque es simplemente un invento, pero gracias a Dios porque por lo menos muchos en aquel día se acuerdan de Cristo y aunque aquí en el año de Estados Unidos no se celebra mucho, seguramente porque, bueno, no es como en Puerto Rico que nosotros teníamos que estar en la cuarema sin comer carne. No cabían muchas, pero de todas maneras nadie podía comer carne en la cuarema. Y la Semana Santa no dejaban que uno se mirara en aquel espejo porque iba a ver al Cristo crucificado y llovió en los años, así que nadie se podía peinar el Viernes Santo. ¿Verdad que sí? Una cosa terrible. Después me llevaron a la procesión y desde ese tiempo que me llevaron a la procesión a mí, yo dejé de ser católica ese día. Porque en casa éramos diez y le compraban unos zapatos más grandes y cuando se le quedaban a ese, entonces no se fue un segundo. A mí me tocó los cinco años unos zapatos que me quedaban a pagar por eso porque era el primero. Y como nosotros usábamos zapatos nada más que para los Viernes Santo y toda la procesión, a mí se me acabó la religión ese día. Porque no enseñaban a una, en la iglesia católica no hay baño. Y entonces los niños hacían su necesidad encima. Imagínense, usted con unos zapatos llenos de orines y unos zapatos pegados con dos o tres pegadoras ahí. Yo estaba en el martillo, yo no volví más, no quise saber más de procesiones, me la son cosas difíciles, es un recuerdo o fíble. Pero gracias a Dios que la gente pues celebra el Viernes Santo y por lo menos se acuerdan de Jesús ese día. La realidad es que hoy a las seis de la tarde empezó la Paz. Un día como hoy, a las seis de la tarde estaba Jesús celebrando la Santa Cena en el Aposento Alto. Después se fue al monte de los olivos a orar y allá como a las doce de la noche lo llevaron preso. Porque los días judíos empiezan a las seis de la tarde, no empiezan a las seis de la mañana como nosotros, empiezan a las seis de la tarde. Ya como a las ocho ya estaba él metido ya haciéndole juicio en todas las cosas aquella, ¿verdad? Y los crucificaron un día como mañana, el día de Pascua judía. Y por eso yo les traje hoy un corto estudio acerca de lo que los símbolos secretos que hay en la celebración de la Pascua judía. Y es interesante porque los judíos eso lo celebran hoy, son días que tanto los seculares como los religiosos que están hoy muy, 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 muy dedicados a la, a la Pascua, ¿verdad? Celebran la Pascua. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar la Pascua? Es importantísimo. El Señor la celebró. Los judíos celebran siete fiestas. Ellos deben hacer tres viajes a Jerusalén cada año. Van durante la Pascua, pentecostés y tabernáculo. No pueden faltar esos tres días de fiesta al templo, no podrían faltar, ¿verdad? Pero como ya me dijeron, no hay templo, entonces los judíos de todo el mundo la celebran de esta manera. Fíjense bien. La preparación de la Pascua es una mucha, mucha preparación, mucha. La casa debe estar completamente libre de levadura. La levadura es símbolo del pecado. Y este día en las casas medidas no puede haber nada de levadura. Nada, absolutamente. Mientras la madre prepara la comida, el padre esconde migajas de pan, símbolo de levadura, de las ventanas, de los muebles, y los niños se dedican a buscar esas migajas. Que el padre escondió. Esto es para que aprendan que en día de Pascua no puede haber nada de levadura en la casa. Entonces, el padre le coge con una pluma, en una cuchara, todas las migajas que le ha hecho a fuego. Y esto es, primero de Corintios 5, de 7 a 8, nos habla a nosotros de que nos limpiemos de la vieja levadura, ¿verdad? Del pecado. Tenemos que limpiarnos del pecado para poder servir al Señor, ¿verdad? La mejor Pascua antes de Cristo, la que derró el rey Josías. Vamos a ver primero. Ellos ponen un mantel blanco. Visten esa mantel. Eso para ellos es una cosa terrible. La servidieta tiene que ser de lino blanco, que es símbolo de la justicia de los santos. El padre de familia se viste de quitel, es un vestido blanco, una cotona que se pone, ¿verdad? Y una corona blanca de cartón, se pone una corona blanca de cartón. Esto es símbolo del sumo sacerdote, ¿verdad? Es bien bonito. Él aparece ahí como el sumo sacerdote de la casa. Lo que es cada varón tiene que ser el sumo sacerdote de la casa. Por eso es que cada mujer se le dice que obedezca a su marido, ¿ok? El marido es el sumo sacerdote de la casa. Pero el problema es que para que Chuyito sea sumo sacerdote de la casa mía, él tiene que tener la mente de Cristo. ¿Qué le parece? Para tú poder ser sumo sacerdote de tu casa y tu mujer y tus hijos, tú tienes que tener la mente de Cristo. No puede ser un abusador, ni una persona que es violenta, ni como están los judíos ortodoxos hoy, que yo no sabía de eso. Yo creía que estos judíos pesquiditos de negros con sus trencitas aquí eran los más lindos que había. Mira, yo quiero decirte que yo vi un documental y eso se pasa diez horas al día en la sinagoga aprendiendo los cinco libros de Moisés, la Torah. Tantos años, diez horas al día aprendiendo lo mismo, que usted se lo aprende en dos semanas. Ellos no trabajan. La mujer tiene que trabajar para mantener el hogar y cuidar la familia y hacer las cosas. Una esclava completa la mujer. Ella no puede tocar la Torah, no puede tocar los cinco libros de Moisés. Ella no se le permite orar, no se le permite nada a estas mujeres. Son verdaderamente esclavas. Estos eran los fariseos, a quienes Jesús le dijo, vosotros sois el de estos padres de diablo. Y en Israel ahora, en Jerusalén especialmente, hay una guerra más grande entre estos judíos ortodoxos y los judíos seculares. Porque los judíos seculares trabajan, son como nosotros, trabajan, mantienen sus esposas, mantienen sus hijos, las esposas también. Y ellos sirven al Señor también, a su manera y a su laica. Pero estos religiosos viven de la gorra, del tiempo que les trae la gente y ellos no hacen nada. Y están de barro todo el día. Ahí usted lo ve haciendo así. Yo no sé cómo pueden tener la bebida y hacer todo así, porque yo no lo puedo. Bueno. Entonces, los judíos tienen cuatro sets de platos. Esto es importantísimo para ellos. Para el diario, tienen un plato para carne y otro para la leche, las comidas vegetales y eso. Pero para carne tienen que tener un plato diferente. El día de Pascua, tienen también los otros dos servicios que son nada más que para ese día. Tienen que ser platos que no tengan adorno. Blanquitos que no tengan adorno. Entonces, las mujeres de los judíos encienden velas. Ahí está, se siente el padre, la madre, los hijos, los abuelos, los tíos, todos los que estén ahí. ¿Verdad? No hablan, no oran, ni leen las escrituras. Esto se llama religiosidad. Piden a Dios a través del padre. El padre, ellos en Dios y ellos oran al padre. A los hermanos o al marido, porque las mujeres tienen que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Tienen que tener un hombre, un marido, un hermano, alguien, ¿verdad? Ante el muro de los lamentos, que es lo único que queda del templo de Jerusalén. En ese muro de los lamentos hay una pared gigantesca y ahí están ellos dando cabezazos y poniendo cositas llenas. Las mujeres no pueden acercarse al muro de los lamentos y le hicieron un muro aparte a ellas. Porque algunas se alzaron y las están afectando, no tan tan idiotas. Y ellas se alzaron y ellos le tuvieron que hacer un muro a ellas aparte. ¡Co! ¡Co! ¡A ver! Porque las mujeres no pueden ser tan brotas, tan bocabajas. No hay un píjero. Ok. Entonces, la madre enciende las velas que el tipo de María dando a Lucas, Jesús al mundo. En cada lugar de la mesa hay cuatro copas. Cuatro copas en cada parte. Aquí está un plazo y tiene cuatro copas aquí. La primera copa es la copa de la santificación. Es la que santifica la mesa mientras se prepara la mesa. El padre ora. El padre coge tres panes machos. ¿Ustedes han visto los panes machos? Los panes un tío. Son unas galletas que tienen mucho hueco y listas. Son las que se dan en la Santa Cena. Cuando se da la Santa Cena, esa es la galleta que se usa, no tiene levadura. Bueno, el padre coge las tres galletas, una de ellas, la del medio, le envuelve en una servilleta y la pone debajo de la mesa. Y eso es muy significativo, ¿verdad? Entonces, los machos tienen líneas y trontos. Los machos son bellos símbolos de los latigazos y las heridas y los clavos de el sol. El esconder debajo de la mesa es el símbolo de la muerte y la sepultura de Jesús. Esa es la... Fíjense que son tres panes, los tres son tipos de la Santísima Trinidad. Él escogen el medio, es la segunda persona y lo esconden debajo de la mesa de la semillera. Entonces, el niño menor tiene unas preguntas. Al niño menor el padre le hace cuatro preguntas. ¿Por qué esta noche es diferente de las otras? Pues en esta solo comemos pan sin levadura. ¿Por qué? Esto es simplemente la primera pregunta. ¿Por qué pan sí, levadura? La segunda, la de más noche comemos toda clase de hierba, pero esta noche solo comemos hierba amarga, que es rábano y perejil. Esto es importantísimo porque en la palabra de Dios hay leche para beber. Hay milo para maduro y carne y hay hierba amarga para todo. un mensaje sin esas tres comida no es suficiente. Hay leche para los bebidos, el mensaje tiene que tener leche para los que no conocen todavía bien la palabra de Dios. Tiene que haber carne para los maduros y vino. Tiene que hablar profundamente a los que están maduros porque ya eso pasaron la etapa de bebé. Ahora necesitan leche, carne y vino. Entonces las hierbas son para todos porque cada uno de nosotros necesita que se nos reprenda de alguna manera. Necesitamos la reprensión. Entonces, después hace la última pregunta, la tercera. Las demás noches no tenemos que mojarlas. ¿Por qué esta noche tenemos que mojarlas dos veces en agua salada? Esto vamos a explicar. Y la cuarta es ¿Por qué esta noche nos reclinamos en la mesa? Entonces el padre empieza a decirle lo que significa. Yerras amargas. Las hierbas amargas es la amargura de la esclavitud que vivieron en Egipto. Ahí moja dos veces el pan. Entonces, es símbolo del esclavitud del diablo de nosotros antes de venir a Cristo. Esas son las hierbas amargas. Mojarlas dos veces en agua. Es la moja dos veces. Significa pasando el mar rojo. El primer di, la primera vez. Sumo. Sumo.